Bienvenidas y bienvenidos servidores públicos a este curso de capacitación de gestión de servicios de TI. Estaremos juntos compartiendo temas que apoyarán sus actividades laborales del día a día. Antes de comenzar con el curso, revisar su contenido y cumplir las actividades propuestas, le damos una breve explicación sobre el temario que se llevará en las próximas semanas. Este curso empieza con una evaluación diagnóstica que permitirá indagar sobre el nivel de preparación, los intereses y las expectativas de los participantes. Está estructurado en cuatro secciones que a su vez contienen determinadas subsecciones. Cada subsección se trabaja teniendo en cuenta que los participantes poseen una experiencia concreta, que sirve de base para el análisis reflexivo sobre lo que hacemos o cómo actuamos en el contexto profesional. Lo que se realiza de manera autónoma y colaborativa, a través de diferentes recursos tecnológicos, tales como preguntas, debates en foros, indagación, etc. Una vez que se asimilan los contenidos, se trata de buscar el significado que tienen vinculándolos al contexto donde se desarrolla, lo que debe servir para cambiar la actitud ante las tareas a realizar en sus instituciones. Cada subsección consta de diferentes unidades, como son videos, foros, lecturas, organizadores gráficos, en las que se sistematizan las experiencias concretas de los temas analizados. Posteriormente encontrarán actividades donde podrán aplicar los aprendizajes, ya sea mediante preguntas de bases estructuradas a la plataforma o compartiendo en la comunidad de aprendizaje del grupo. Finalmente, en cada sección encontrarán una evaluación para determinar el grado en que los participantes asimilaron y pueden aplicar lo aprendido. Es decir, desempeñan las nuevas capacidades. Sirve para determinar si se han adquirido las capacidades previstas en función de las competencias. Iniciamos entonces con una introducción de cómo familiarizarse con la plataforma, cómo están organizados los contenidos, qué tipos de actividades podrán realizar, también los foros de presentación y de discusión de temas específicos. Dentro del módulo 1 se abordarán los desafíos de TI. El tema está pensado para medir cuáles son los desafíos que enfrentan los profesionales de TI en su espacio laboral. Busca establecer la situación actual de acuerdo al rol de cada uno de los participantes. En el módulo 2 vamos a identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase de estrategia del servicio para tener una mayor visión de las implicaciones de esta fase. Es el ciclo de vida del servicio. También vamos a identificar los procesos de la fase a entender cómo contribuye al enfoque de negocios de TI. Y revisaremos los procesos de la fase de estrategia del servicio para poder recapitular la información aprendida durante el curso. Para el módulo 3 miraremos la transición del servicio planteándonos los siguientes objetivos de aprendizaje. Identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase de transición del servicio para tener una mayor visión de las implicaciones de esta fase en el ciclo de vida del servicio. Identificar los procesos de la fase para entender cómo contribuye al enfoque de negocios de TI. Identificar los procesos de la fase de transición del servicio para poder recapitular la información aprendida durante el curso. Finalmente en el módulo 4 trataremos sobre la operación y mejora del servicio con los siguientes objetivos de aprendizaje. Identificar conceptos, definiciones, propósitos y procesos de la fase de operación y mejora del servicio para tener una mayor visión de las implicaciones de esta fase en el ciclo de vida del servicio. Identificar los procesos de la fase para entender cómo contribuye al enfoque de negocios de TI. Identificar los procesos de la fase de operación y de la fase de mejora del servicio para poder recapitular la información aprendida durante el curso. Les invitamos a realizar las actividades que les proponemos. A construir colectivamente sobre los temas que les hemos traído y aprender más y mejor sobre la administración pública. arreglar correctamente sobre la administración pública. A construir colectivamente sobre laω Takahal Ruiz 10 11 11 Gracias por ver el video.